ser padres es algo muy especial que sin duda nos va a poner en muchos apuros, pero el apuro por el que no podemos pasar es el darnos la de que nos la sabemos todas. Cuando creemos que somos unos expertos, unos duchos en el tema de crianza, pues ahí entramos a perder el año porque cada día es un nuevo aprendizaje, cada niño es un mundo distinto y es por eso que si tú te consideras un amateur como yo y sabes que podemos cometer errores, entonces estamos en apuros y vamos a resolverlos. Les damos la bienvenida una vez más a este el programa en apuros donde vamos a aprender sobre pautas para la crianza consciente y respetuosa de nuestros pequeños. Hoy con un tema muy interesante y una super hiper mega recontra invitada con quien vamos a hablar dado su bagaje y su gran experiencia sobre los errores más comunes que cometemos los padres en el momento de criar a nuestros hijos. Estará con nosotros Nora Leche para hablar hoy y tener un diálogo muy interesante con respecto a estas situaciones que se presentan con la que nos podremos identificar muchos padres con esas situaciones comunes en las que a veces lo que creemos hacer, sea porque la sociedad nos va arrastrando o por lo que encontramos en internet o por muchas otras cosas, empezamos a aplicar con nuestros hijos y resulta y acontece que si esto va hacia una creencia consciente y respetuosa, pues a lo mejor nos estamos alejando de que sea esa crianza que realmente queremos tener con ellos. Pues bien, esto es en apuros y Pau hoy no nos acompaña, está con otras labores, seguramente estará analizando y pensando si ya será el momento en el que puede ser mamá, pues después nos va a sorprender y nos va a contar entonces qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que estaba pasando. Para comenzar entonces vamos a poner un vídeo de una niña muy en particular, estos vídeos, ustedes nos escriben a nuestro WhatsApp 304-598-9068 y nos dicen quiero presentar a mi hijo, a mi hija que tiene estos talentos, estas habilidades o queremos compartir la historia de nuestra familia y aquí entonces desplegaremos nuestro equipo técnico para poder grabar esos buenos momentos como el de Mariana, nuestra niña trovadora. Mi nombre es Mariana, tengo seis años y me encanta jugar con mi perro, montar en bicicleta y hasta a veces cocinar, porque yo a veces ayudo a hacer el desayuno, otras veces hago limonada. Mi perro se llama Jack, tiene ocho meses, meses, no tiene años. Lo conseguimos en una camada, era el único macho macho y con las manchitas así. Las razas con las orejitas para abajo, pero él mantiene una bajo y otra arriba. Yo lo beso, lo sobo, se me acuesta encima, yo lo vuelvo a sobar, le doy besos, lo sobo, le hago de todo. Esta es una sencilla y se la canto a papá, porque él me la enseñó y lo amo de verdad. Yo digo que él me la enseña, aunque lo digo otra vez, pero amo tanto a papi que no sé ni qué decirle. ¿Qué fue eso? Yo me considero una niña muy extrovertida. Muchísimas gracias, Mariana, por compartirnos tu talento, tu mascota y los momentos en familia. Gracias también a los papitos de Mariana por permitirnos entrar en sus vidas. Ya lo saben, si quieren que hagamos una nota de sus familias, 304-598-9068. Ya tenemos entonces con nosotros a nuestra invitada especial para que hablemos sobre los errores más comunes en la crianza consciente. Está Nora Leche. Nora, para nosotros siempre una alegría y una fortuna tenerte hoy aquí con nosotros. Qué alegría. Gozo tanto. No, igual, 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 Nora, porque creo que yo soy el primero en aprender. Aquí, yo siempre lo he manifestado, yo no soy un presentador, yo soy un papá más que está dispuesto a ofrecerle lo mejor a sus hijos y a aprender de cada uno de los invitados. Y de ti he aprendido mucho, Norita. Y antes de entrar en materia, normalmente dejamos estas preguntas como para el final, como para el final, pero yo quisiera poner en contexto a nuestros televidentes contándoles cómo nació Nora Leche y hace cuánto estás en lactar. Qué lindo. Soy madre también, más que Nora Leche, soy madre de dos hermosos hijos, David y Laura. David va a cumplir 37 años, Laura va a cumplir 34. Cuando yo estaba muy pequeña, siempre me preguntaban usted, ¿qué va a ser? Yo voy a ser mamá. Esa era mi mayor inspiración. Y cuando David nace, nace en el agua. Laura y David nacieron en el agua, en un parto natural hermosísimo. Cuando David nace, yo era enfermera y no sabía nada de lactancia. Y David nace muy bien y yo empiezo a pegarlo al pecho y empiezo, empiezo, empiezo. Y eso empieza a doler, a doler, a doler. Y eso empieza a ser difícil. Y yo empiezo a decir, no voy a ser capaz. Y teníamos una situación económica muy especial. No había con qué comprar leche de fórmula. Y había una opción. O mama, o mama, o mama. Y no había nada más. Y me dolía cada vez más. Y hubo un momento en el que dije, tiro la toalla, no soy capaz. Y un ser humano espectacular, la doctora Mabel Vallejo de Moreno, que era mi ginecobstetra, me dio un truco de lactancia y me dijo, es que el niño no debe pegarse solo del pezón. Es del pezón y la areola. Y eso fue la magia para que mi lactancia funcionara. Y de ahí en adelante, David empieza a tomar leche y toma leche dos años. Entonces, yo ya veía a una mamá en gestación o con un bebé en brazos y le decía, si a usted le parece difícil la lactancia, yo le enseño que eso es una bobada. Yo le enseño, yo le enseño, yo le enseño. Y de ahí empezó. Y hace 21 años, por un evento especial que me pasa en la vida, un cambio así trascendental de mi vida, encuentro que yo vine a otra cosa distinta, a ser la madre de David y de Laura. Y vine a replicar una enseñanza de lactancia y de crianza. Y hace 21 años, soy Nora Leche y desde hace 21 años estoy acompañando a muchas familias en el arte, hermoso de ser padres. Más que darles leche materna, porque hoy también he reevaluado esto. Yo un día fui una mujer extrema y que decía, la mamá que no le dé leche materna al bebé es una mala mamá. La mamá que le dé un biberón al bebé acabado de nacer es una mala mamá. Hoy ya no soy así, porque ya pasé por todos esos caminos. Y hoy me di cuenta que independientemente de que tomen leche materna o tomen leche de fórmula, independientemente de todo lo que pase en esa familia, lo que sí no es negociable y lo que sí marca la pauta y lo que pone el sello en la vida de esos bebés es el amor con el que se han criado. Entonces hoy, Nora Leche negocia la leche y no negocia el amor con el que se han creado los bebés. Perfecto, Norita. Y es por eso entonces que hoy te tenemos aquí. Y qué rico que nos compartas tu experiencia, tu vida y todos esos consejos que seguramente programa programa han venido de tu parte porque son más de 20 años ya de experiencia con toda la actitud y la disposición de que las familias seamos diferentes y disfrutemos cada momento de la creencia de nuestros hijos. Bueno, Norita, como son más de 20 años de experiencia, ¿cuáles son esos errores? Para que vayamos entonces hablando a medida del programa, esos errores que tú has visto que cometemos los padres, tanto en la crianza como en la lactancia. Bueno, empecemos por uno de los errores que para mí, como en el orden de este proceso. Una mamá y un papá empiezan a estar en gestación y empieza esa mamá desde el principio a obsesionarse con la lactancia, yo tengo que amamantar, yo tengo que amamantar, yo tengo que producir mucha leche y entonces empiezan en una angustia que mentalmente los va bloqueando como si la leche materna fuera un acontecimiento exclusivo de algunas mujeres. Todas las mujeres somos capaces de producir leche, todas, todas, todas. Y yo disfruto mucho cada vez que hago el acompañamiento a las familias que adoptan bebés y pongo a la mamá que no está gestando el bebé, pero que va a ser la que lo va a criar, pongo a esa mamá que produzca leche en sus pechos. Entonces, yo digo, si una mujer que nunca gestó un hijo, hoy le entregan un niño gestado en otro vientre y ella lo recibe y sus pechos están llenos de leche, ¿por qué tenemos que estar preocupados si sí iría a tener leche, si no iría a tener leche, si yo sí iría a ser una madre lechera o no? La leche materna es un regalo de la vida para todas las mujeres y la leche materna no sale de los pechos, la leche materna es una intención de amor. Entonces, mientras más relajadas, más tranquilas, menos obsesivas, más lúdicas, más en el plano como eran nuestras bisabuelas, que les aseguro que cuando éramos nosotros por ahí hace 100 años no había noraleches que arreglaran las situaciones, esas mujeres todas producían leche. Entonces, cuando nos ponemos en la tónica de la naturaleza es más grande, la leche sale. O sea, mente complicada, lactancia complicada. Así es, así es. Entonces, ¿cómo podemos hacer también? Porque yo me involucro porque yo digo que lactar también es un proceso donde los hombres tenemos mucho, un papel ponderante. Si bien no somos los que producimos leche, sí podemos estar ahí al lado con una palabra de apoyo, con el vasito de agua tan necesario, con el cojín a último momento, ahí debemos estar. ¿Cómo podemos permitir entonces, Norita, que la mente no se vuelva la loca de la casa y que podamos entonces lactar? Es muy fácil. Es muy fácil. Yo pienso que mientras más conectados estén y apoyados por un papá como tú o como todos estos papás de hoy que están muy involucrados en la crianza de sus hijos, mientras más relajados estén y más se pongan en la condición de la naturaleza. Si ese par de papás se preguntaran, hey, ¿y si estuviéramos allá en el Amazonas, en la selva, qué estaríamos haciendo? ¿Qué dice la mamá? Buena pregunta. Entonces, lo tengo que pegar. ¿Y qué dice el papá? Tiene que salir. Entonces, si lo pegamos, sale la leche. Ese papá está tranquilo, esa mamá está tranquila. Ese papá está acompañando y que pongo una cosa ahí muy hermosa. Estos papás de ahora, le circula en su cuerpo unas dosis gigantescas de oxitocina que son las mismas que le circulan a mamá para producir leche. Y es porque esos papás hoy están tan involucrados en la crianza de sus hijos que su cerebro secreta dosis inmensas de oxitocina. Yo aplaudo eso hermosamente porque la humanidad ha cambiado después de que los hombres se volvieron copartícipes, copilotos de la crianza de sus hijos y dejaron de ser únicamente el padre proveedor para ser ese padre que acompaña en la crianza. Muy bien. Esto está muy interesante, Norita. Aquí ya vemos entonces un primer error que cometemos en la lactancia y es complicar la mente, predisponernos, viendo que estos son procesos naturales donde mamá nació con todo para producir y dar leche. Pues bien, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de En Apuros y nuestra invitada especial. Estás viendo En Apuros. Un saludo muy especial para el programa En Apuros. Me acuerdo de dos apuros tremendos. Uno con Barielito, mi hijo mayor, cuando un día lo saqué a montar bicicleta y le dije a mi esposa, déjeme salir con él a montar bicicleta, tranquila, yo lo llevo en la barra. Y tan pronto salí, cogí velocidad, el niño metió el pie en los rayos de la bicicleta y se cayó y se rompió el piecito. Y bueno, eso fue una tragedia. Y el otro fue con mi otro hijo que tembló en Bogotá durísimo y estaba yo cambiándole el pañal con Popoyito y me tocó salir un tabo de Popoy, mejor dicho, eso fue para morir y se nos la risa. Continuamos En Apuros. Hoy hablando sobre los errores que cometemos los padres en la crianza, esos errores más comunes. Y estamos contando con nuestra invitada Nora Leche, que tiene mucha experiencia y que nos está hablando al respecto de aquellos errores que ya ha visto que cometemos las familias. Ahí veíamos cómo Julio Sánchez nos compartía su apuro con sus dos pequeños. Y yo quiero aprovechar antes de continuar con el tema, Norita, un apuro que tú hayas tenido con alguno de tus dos hijos en cualquiera de sus etapas, sea la gestación, la infancia o aún ya siendo todos unos adultos, que tú nos puedas compartir, que tú hayas dicho, me pasó esto y aprendí esto. Jugaba mucho con ellos y como me dediqué solo a ellos y trabajaba dentro de la casa, pero no fuera de casa, entonces yo las llevaba al colegio, los recogía, los recogía del transporte y los dejaba el bus del colegio ahí cerca de la casa y David y yo apostábamos carreras, ¡el que llegue primero! Y entonces yo abrí la puerta y el que suba al segundo piso primero y David se fue muy rápido y por ganarme se devuelve peloteado por las escaleras. ¡Ay, ay, ay! No, 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 ¿qué es ese susto tan impresionante? Yo iba más atrás de él y logré cogerlo y cargarlo, pero con eso aprendí que no hacemos carreras en las escaleras. Impresionante, ¡qué susto! ¡Qué susto! Muy bien, muy bien, Norita, gracias por compartirnos estos momentos que nos ponen a todos en apuros. Yo hace poco también tuve uno y veía feliz como mi hijo se estaba tirando en la bicicleta por las bajaditas y yo como, ¡ay, cómo! Samuel, ya de dos años y tres meses se tira solo la bicicleta por las bajaditas y él antes pedía más, pedía más y yo como que, ¡uy, sí, démosle más! Entonces cada vez yo me alejaba y me alejaba y en una de esas la bicicleta le perdió el control y ahí fue a dar al piso. Menos mal, tenía casco porque si no la historia sería otra. El golpe fue directo en la cabeza con casco, él se asustó mucho, se ahogó, pero fue una situación donde yo también dije, no, 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 no puedo ser tan relajado, tan extremo el padre que entonces que porque ya es muy tecito y él lo está dominando, entonces debo estar más pendiente y más aladito. Pues bien, esto en nuestros casos, queremos que ustedes nos compartan también sus apuros a nuestro correo en apuros.telemedellin.teo o en nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068. Norita, veíamos entonces un primer error, pues la idea es que hablemos de varias situaciones donde podríamos decir en cuanto a la lactancia, pues cuando nos, nos, creemos que es algo exclusivo solo de algunas mujeres y no, todas las mujeres son madres lactantes por naturaleza y pueden producir tranquilamente. Hablemos ahora de otro error, se me viene a la mente quizás en términos de colecho o separación del bebé de la mamá. ¿Eso puede ser considerado un error? Para mí es un error, Juan Pablo, y qué rico que lo mencionas, porque somos el mamífero más indefenso de la tierra al nacer. El bebé humano, por la capacidad del cerebro tan grande, no es capaz de moverse y locomocionar por sí mismo como lo hacen los otros mamíferos al nacer. Entonces, el bebé humano necesita más que los otros, ese contacto, contacto amoroso de mamá y bebé. Él necesita olerla, él necesita sentirla, él necesita tocarla, él necesita ser tocado, olido, abrazado, mimado. Y hoy la sociedad nos ha imprimido una cantidad de miedos, porque si lo tenemos cerca, lo matamos, si lo tenemos cerca, lo asfixiamos, si lo tenemos cerca, se muere. Y es al revés. El bebé al nacer, durante los nueve primeros meses de nacido, él no sabe que él es un bebé y la mamá es la mamá. Él cree que mamá y él son una sola persona. Es la única época de la vida donde él reclama tanto contacto, donde él necesita estar permanentemente al lado de esa mamá para poder sentirse seguro. Por eso casi siempre me llaman y me dicen, Nora, tan raro, mira, lo amamanté, está cambiadito, está confortable, está bien. Lo amamanté, quedó profundo, lo llevé a la cuna y ahí mismo se despertó. Obvio, obvio, porque él ahí se sintió abandonado. Entonces siento que hoy hay, por toda esta sociedad muy convulsa, que salimos de ese rol de la naturaleza y que salimos de esa vida más simple, nos hemos complejizado más. Entonces los niños están siendo criados con muchas cosas y con poco contacto. Es que qué susto, Nora, que lo malcriemos o que lo resabiemos. Entonces yo digo, vení. Y esa mujer de la que venimos nosotros, que son esas indígenas, todavía hay células en el planeta, mantienen a su bebé totalmente en contacto con ellas durante todo el tiempo y fueron las que inventaron el fular, que hoy pues decimos muy, ya, compré un fular. Pues, Nora, tengo un fular. Entonces ese fular viene de los indígenas. Ellos nos enseñaron a portar los bebés para que ese bebé esté todo el tiempo aquí. Mi hijo David y Laura fueron portados siempre. Yo iba a la universidad con David portado en brazos y yo estudiaba con él aquí en brazos y tomaba leche y yo escribía. Y era supremamente fácil, pero hoy nos han puesto unas condiciones muy distintas con unos protocolos muy poco naturales y hoy tenemos niños muy poco felices. Porque han sido separados de ese calientito de la mamá o la camita o la alcoba de los padres, que es tan bueno estar. Es que quién no quería estar brincando en la cama de los papás, quién no quería meterse debajo de las almohadas de esa cama que tiene ese toque especial. Entonces, Norita, me surge una duda y es entonces, ¿a qué edad deberían dejar entonces los niños de estar durmiendo con papá y con mamá? Qué buena pregunta y qué difícil para esta sociedad lo que voy a contestar. Los bebés deberían estar en la cama con papá y mamá. Ojalá los dos primeros años de vida. Y en la habitación con ellos, o sea, cerca, démosles la tranquilidad de poder regresar a la cama de papá y mamá cada que quieran. Y démosles la seguridad de que estar ahí no es algo que los va a malcriar o los va a desordenar en la vida. Durante los dos primeros años de vida se estructura el 75% de lo que ese bebé será de adulto. Y yo siempre le pregunto a los papás, si tú fueras tu bebé, ¿dónde quisieras dormir? Ah, no, pues claro, en la cama de mi mamá y mi papá. Y muchos papás me confiesan, Nora, yo dormí con mi mamá y mi papá como 8 o 10 años y no me pasó nada. Creo que tenemos miedo hoy a entregarnos con un amor sublime, con un amor transparente, con un amor menos aprensivo. Nos hace falta ser más lúdicos, más amorosos y el amor es contacto. Para mí eso es indispensable para los bebés. Y cuando tenemos esa tranquilidad de dejar que ellos estén ahí, ellos solitos se emigran. David y Laura salieron de la cama de nosotros solos a los tres años, solos. David decía, hey, ¿qué nota? Yo tengo una cama para mí solo y ustedes tienen que dormir juntos porque no tienen cama para ustedes solos. Eso fue muy lindo y se fue de cama de nosotros muy rápido. Norita, ¿y qué hacer en el caso? Pues porque, obvio, muchos padres no quisiéramos desapegarnos tan pronto de nuestros hijos, a no ser que sean aquellos padres donde por comentarios, por la familia, es que lo va a malcriar, entonces toman la decisión que, obvio, es respetable porque cada familia se mueve con sus propias creencias, con sus propias culturas y sus libertades. Pero en el caso, por ejemplo, nuestro, y aquí pongo ya las intimidades de la familia Ortiz Bello, en el que estábamos dormidas con nosotros, pero eso era una patada aquí, una patada acá, otro golpe aquí, y el hombre se apoderaba de la cama. Sí. Y, o si lo poníamos en cuna, mejor dicho, se volvía, las noches se volvían una pesadilla, en vez de ser como ese cuadro lindo de los tres en familia, se tornaba una pesadilla. Ahí, entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí, comprar camas grandes. Esa es una súper recomendación. Otra recomendación es colocar al bebé, colocar la cama contra la pared, que no haya hueco allá ni hueco acá, y colocar al bebé allá. Y proteger la pared, proteger la pared de la cama, la cama con la pared, para que el bebé no se vaya a hacer daño, no se vaya a borrear, y ponerlo a él ahí. Y, normalmente, poner a la mamá con el bebé, porque es más fácil que la mamá sea capaz de contenerlo que el papá. Hay veces el papá riñe más con él, les da más calor a los dos. Entonces, me gusta mucho cuando está el bebé, la mamá, y ya esta otra orilla, donde está la orilla de la cama, el papá. Sí, por allá, por allá. Esa época, esa época siempre, siempre la recuerda uno con tanto amor y tanta alegría. Y hoy, con mis 60 años, y David de 37, y Laura casi de 34, yo recuerdo esa época y digo, habría sido más amorosa, más mimadora, más tierna ya. Siempre, siempre, esas sensaciones quedan en uno con unos recuerdos imborrables y hermosos. ¿De dónde saldría entonces que dormir con los hijos los mal cría? O sea, ¿a quién se inventó eso? Pues es que hay que vender cunas, y hay que vender intercomunicadores, y hay que vender una cantidad de cosas que hacen de la vida una vida distinta. Yo los invito a que siempre resuelvan la vida, no desde esta sociedad de consumo, no desde los protocolos que nos pone la sociedad, sino que la resuelvan desde aquí. Siempre pregúntense aquí, hey, ¿yo qué quisiera si fuera mi bebé? ¿Yo cómo quisiera criar esta familia cuando no escucho tanto de afuera y me centro más en la armonía que el ritmo que marca la vida desde el corazón amoroso? Para mí es desde ahí. Muy bien. Si hablamos de amor, pues hay situaciones que nos reflejan que hay mucho amor en este mundo. Hay muchas personas dispuestas a dar de todo lo que viene desde su interior, y este es el caso de una pequeña que tiene dos familias, porque las situaciones difíciles de la vida, pues a veces permiten que lleguen ángeles a nuestro alrededor. Así que conozcamos esta historia muy linda sobre las dos familias. Mi nombre es Adriana García. Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. Tenemos 29 años de casados y tenemos la bendición de tener tres hijos. Mi nombre es Anadenis Martínez Arango, tengo 36 años, tengo dos hijos. Desde hace 20 años trabajamos en un voluntariado en las prisiones. Y en el mes de enero del 2013 recibimos una llamada a las 6 de la mañana, pero esa llamada fue una respuesta de Dios, porque a las 3 de la mañana yo había despertado y en mi mente había estado esta mujer. Yo estaba en una situación muy, o sea, muy compleja, porque me requerían que tenía que tener a alguien, un acudiente, y yo en esta ciudad no tenía familia, familia de sangre, pues. Entonces yo le dije a la encargada, yo le dije, no, yo no tengo familia acá. Y lo que ella me dijo fue, tiene que tener a alguien, un acudiente, porque si no la reportamos a bienestar. Cuando ella me dice, Adri, mira, lo que pasa es que en diciembre llegó una chica ya con ocho meses de embarazo y acaba de nacer una bebé. El INPEC le dio la entrada a la cárcel, tanto para ella como para su bebé, pero si no hay una familia que se haga cargo de la niña, no se puede recibir. Y esta chica no tiene familia aquí en la ciudad de Medellín. Yo dije, nosotros nos hacemos cargo de ella. Y ellos llegaron, me acuerdo que me llevaron una cartica, y le llevaron una cobijita a la niña, y ya me explicaron que ellos me querían colaborar con ella, que no me preocupara que ellos no me la iban a quitar, porque la preocupación de uno es eso. El encuentro cuando llegamos a la cárcel con Ana fue muy lindo, muy hermoso, porque, como les decía ahora, una respuesta a un deseo que teníamos. Y cuando ella va saliendo con la bebé, que nos citaron en un patio, en una oficina allá, vimos a esa criaturita de cinco días, cuando la tomamos en nuestros brazos, y ella lloraba. Yo les di mi voto de confianza, y hasta ahora, gracias a Dios, yo tengo mucho que agradecerles a ellos. Para mí, como hombre, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio poder ser de bendición, tanto para Ana y para Ana Sofía. ¡Qué linda, Dios mío! Anita, todos los días, estuviera Sofía aquí en la casa con nosotros, o estuviera allá todos los días, eran dos llamadas al día. Yo me ponía a tejer, y yo decía, voy a hacer esto a la niña, y que el muñequito que a ella más le guste, y yo lo tejía allá para ella. Y un día, en la madrugada, eran casi las 3 y media, 4 de la mañana, y era Ana llorando, diciendo, Doña Adriana, llegó el día que tanto miedo tenía que llegar, me acaban de notificar que voy trasladada para otra ciudad. Después de todo este proceso, Ana está separada de Sofía durante 5 años, y venía el temor de qué va a pasar cuando Ana salga. Yo tenía una condena alta, y los milagros existen, y gracias a Dios yo salí con 6 años. Y cuando Ana ya llega, nosotros le decimos, esta es tu casa, aquí está tu hija, sabes que siempre ella ha sabido que es una niña bendecida, que tiene dos mamás, dos papás, entonces este es tu hogar, aquí te esperamos. Entonces, algo que yo le doy las gracias a Dios, que me dio esa oportunidad de estar con ellos, y que mis hijos, yo los amo. Aquí, aquí te decías que te parecías. Nosotros quizás tomamos una decisión sin pensar todo lo bonito que iban a aportar Ana, Sofía y Kevin a nuestra vida, porque de verdad, desde que ellos llegaron a nuestra casa, nuestra vida cambió totalmente. Y a todas las mamás, que aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos, dándoles amor, acompañándolos en todo. Entonces, Luisa, la vida tiene sentido cuando vivimos para servir a otros. No se trata de religión, se trata de un estilo de vida. Qué linda y hermosa y espectacular historia la que acabamos de compartir. Muchísimas gracias a todas las familias que nos permitieron estar en sus vidas para registrar este lindo momento. Y como bien lo decía nuestro entrevistado, pues, quien no vive para servir, no sirve para vivir, prácticamente. Una historia y un ejemplo de amor y de servicio. ¿No, Rita, qué te pareció esta historia que acabas de ver? Es tremecedora, es tremecedora. Qué belleza. Y la conclusión es, cuando a mí el otro me duele como hermano, como ser humano, independiente de lo que él decía de la religión, cuando servimos al otro, somos plenos. Creo que la plenitud del ser humano está en el servicio. Es bellísimo. Muy bien. Pues, Norita, y hablando de servicio, pues, tú también, a través de tu ejemplo, de tu vida, pues, nos has demostrado que estás también para servir a esas familias que levantan la mano y piden ese llamado de emergencia, ese auxilio, porque, pues, ignoramos muchas cosas. Y siempre lo hemos mencionado. O sea, estas son las frases o las cotidianidades que los papás no nacimos aprendidos, nadie nació aprendido, y menos nuestros hijos con un manual de instrucciones aquí pegado en la espalda o debajo del brazo. Entonces, es ahí donde se vale buscar siempre ayuda de las personas que tienen ese don de servicio. Tú tienes ahorita un don de servicio y muchos estamos muy agradecidos por todos aquellos consejos y cosas que tú nos das. Y es por eso que sigo, entonces, preguntando. Ya hemos hablado de dos errores que cometemos las familias. Si queremos criar conscientemente y respetuosamente a nuestros hijos, pues, a veces como que nos descachamos. Y nos descachamos, entonces, como ya lo hemos mencionado, en la lactancia, creyendo que es algo exclusivo solo de algunas mujeres, donde predisponemos la mente o la situación. Tanto papá como mamá nos predisponemos y nos complicamos con la lactancia. Ya entramos perdiendo. Y si en la mente ya nos negamos o lo complicamos, ya entramos perdiendo. Y así va a ser. Pero vemos que no. Me dejaste con una gran inquietud y creo que va a ser una muy buena nota cuando de pronto tengamos la oportunidad de entrevistar a una de esas mamás adoptantes. De cómo ellas, sin ser las que gestaron a esos niños, aprendieron. Y creo que de ahí van a salir historias muy, pero muy bonitas. Entonces, ahí vemos uno, un error. El otro error es evitar el colecho, evitar que los hijos estén con nosotros, cerca al calor de papá, cerca al calor de mamá y separarlos. ¿Por qué sí? Porque los vamos a malcriar. Entonces, donde realmente hay muchos testimonios. Pau es un testimonio de ellos, que durmió con sus papás como hasta los 12 años. Y uno sí la ve que es como loquita, pero no malcriada. Ahí vemos entonces, si eso influyó, pero vemos que es más mito que realidad. Norita, otro error que podamos mencionar que cometemos los padres, las familias, frente a la crianza o la lactancia. Para mí hoy hay un error muy claro y es la falta de roles de autoridad de papá y mamá. Hoy estoy viendo que los niños están siendo los que mandan en casa y los papás son los que obedecen. Y simplemente se invirtieron los roles. Los hijos están siendo papás y los papás están siendo hijos. Y papá y mamá olvidaron que ellos son los dueños de ese timón, del barco que es ese hogar y le están delegando ese timón a los hijos. Y hoy los papás están teniendo miedo de poner normas, normas amorosas, porque es que el amor es amoró, el amor es exigente, el amor tiene unos lineamientos, el amor no es permisivo, el amor tiene una exigencia diáfana, el amor es claro. Y hoy los papás tienen miedo a ser exigentes en la crianza de sus hijos porque tienen miedo que se frustren. Y es al revés, es al revés. Lo escribí en estos días en las redes diciendo que Gandhi dijo una cosa muy linda, cría a tu hijo con un poco de hambre y un poco de frío, porque cuando se les da todo lo que no han pedido, porque los papás hoy están diciendo a mi hijo le voy a dar todo lo que yo no tuve. Eso es un error. Eso que a ti te faltó como hijo chiquito fue lo que te hizo hoy un excelente ser humano. Cuando les damos todo lo que han pedido y lo que no han pedido y no queremos una sola frustración, son niños que crecen sin frustraciones y no son resilientes. La resiliencia, esa palabra bella que me encanta a mí ahora y más en este momento, convulso del planeta, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de pararnos de la adversidad. Y para los niños, no entregarle, por ejemplo, el celular del papá. Entonces, Nora, le tengo que entregar el celular porque si no él llora. Déjalo que llora, porque es que ese celular es del papá. No veo por qué los niños hoy de un año, dos años están manejándole el celular al papá y no se lo pueden quitar porque llora. No, a los niños les hace falta normas. Seamos claros. Les aseguro que a ustedes pequeños no les permitían todo. Y cuando ese papá tiene la capacidad de decir yo soy el papá y con amor te estoy educando y te estoy permitiendo que llores, que te expreses, que sientas pequeñas frustraciones. Imagínate la frustración de un bebé de un celular. Llora 10 minutos y después se le olvidó. Pero no los queremos dejar llorar. Hace falta criar con límites. La crianza con límites genera seres humanos, mejores seres humanos, mejores parqueados en la vida, seres humanos que ocupen un lugar de honor en la sociedad. Eso nos está haciendo falta. Nos dio miedo entonces decirles no a los niños. Nos da miedo ejercer autoridad. Nos volvimos más permisivos los papás. Sí. Y es que estamos teniendo miedo porque es que yo no estoy diciendo que hay que pegarles. Nosotros, yo fui criada con una severidad grande y mis hijos fueron criados con menos severidad, pero fueron criados con límites y hoy ya los están criando sin límites. No estoy diciendo que hay que pegar. Hay que poner normas. Y las normas no cumplidas generan unas condiciones especiales. Por ejemplo, sentarte en un lugar medio minuto, dos minutos a reflexionar que lo que acabas de hacer no está bien hecho porque te saliste de la norma del hogar. Ustedes hoy como padres no tienen normas y el hogar debe tener normas. Es que el hogar es la célula mínima de la sociedad y en la sociedad hay normas. Hay normas de tránsito, normas de comportamiento, normas de civilidad. El hogar debe tener normas y esas normas las deben tener los papás claras y las deben haber acordado papá y mamá porque termina un papá siendo el permisivo y el otro siendo el exigente. Entonces, los papás deben hablar el mismo lenguaje y deben respaldarse mutuamente en el cumplimiento de las normas del hogar. Y luego terminan entonces los hijos haciendo el rol de papás y nosotros los papás como si fuéramos los hijos. Muertos de miedo. Muertos de miedo. Y Nora, hay algo muy importante que se me vino que ya no siento yo que lo hemos dejado como a un lado y era que, por ejemplo, nos ponían a leernos el librito de Manual de Urbanidad de Carreño y uno se lo leía y eran esas normas de etiqueta, de conducta que teníamos que tener en la sociedad y de repente ya los hijos ahora como que no, como que eso ya no existe, como que el que tengamos que saludar, el que tengamos que despedirnos, pedir perdón, pedir permiso, como que ya somos muy laxos porque seguramente algo pasó en nuestra mente y es, ay, como a mí sí me pegaron, entonces yo no lo voy a repetir con mis hijos, pero nos fuimos como a otro extremo. Es que no es pegar, lo decíamos ahorita, no es pegar, es poner normas. Y una norma es muy básica, por ejemplo, vamos a comer todos a la mesa, entonces nos sentamos todos a la mesa a comer, no es que yo no quiero comer, entonces no quieres comer, pero debes quedarte ahí mientras los otros que estamos a la mesa estamos comiendo. No, yo me voy a bajar, entonces les permiten que el niño termine haciendo una pataleta, se va para otro lado de la casa, no, se hace cumplir la norma y no hay que pegarle, se queda ahí y va a llorar, llora, pero a la segunda vez se da cuenta, si yo no me quiero comer el almuerzo y me quiero ir, me tengo que quedar aquí, entonces ya las cosas son con menos drama, con menos escándalo, pero el niño sabe que hay que cumplir normas y los hogares necesitan normas como la sociedad. Muy bien, y cada hogar establecerá sus propias normas, sus propias reglas, sus propias rutinas, porque cada hogar es muy distinto. Habrá papás que quieren que los hijos se acuesten a las 7 de la noche, otros dirán, no, que se acueste a las 9, exacto, pero que se acueste a la hora que se determine en cada hogar. Norita, pues agradecido contigo nuevamente por estar aquí, por compartir estos temas, yo, uno se vuelve loco a veces en el buen sentido con nuestros invitados, uno en vez de estar pregunte y pregunte y pregunte, es mejor que hablen y hablen y hablen porque uno está aquí tomando nota, yo soy aquí como, ay, verdad, verdad, sí, 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 y guardando todas esas cosas sobre todo en mi corazón. Entonces, Norita, un consejo final para padres, madres, cuidadores que hoy decidieron quedarse sintonizados con nosotros y aprender de esta charla. qué lindo, siempre el consejo mío, después de todo este recorrido en la vida como ser humano, como madre, hoy como profesional de la crianza, la lactancia y el acompañamiento a las familias, es que lo hagamos con más amor, es el amor, es el amor la magia que mueve la vida y cuando nuestra bandera es el amor, cuando nuestro espíritu está motivado y catapultado con el amor, la vida es distinta, es distinta, es el amor. Muy bien, si quieren encontrar, entonces, a Norita es muy fácil, se encuentra muy fácil, como arroba noraleche o en www.lactar.org. Norita, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Apuros. Qué alegría, siempre, con todo amor, con toda alegría, con toda conciencia y disfrute, estoy aquí para acompañarlos a construir mejores familias y hacer mejores seres humanos. Muy bien, y no se pierdan porque el programa aún no termina, porque tengo que enseñarles algo que me encanta porque como es día de manualidad, pues vamos a hacer una manualidad para compartir con nuestros pequeños y a disfrutar. Ustedes no se imaginan lo que ellos van a gozar con lo que veremos después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con más en Apuros. Estás viendo En Apuros. Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Kalil Gibra. Muy bien, y continuamos con más En Apuros y hoy vamos a aprender a realizar una manualidad. ¿Por qué realizamos esta sección y por qué considero que es pertinente? Porque muchas veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa que quiero compartir con mis hijos y se me agotan las ideas, se me acaban como las actividades y noto que ellos cada día quieren más y más y más. Llegarles con propuestas nuevas, con nuevas actividades, manualidades, juegos, recetas y demás, despiertan ellos un interés muy particular en aprender y sobre todo en compartir en familia. Por eso, hoy vamos a aprender a realizar una veleta como una manualidad muy fácil con materiales que seguramente tenemos en casa para compartir momentos especiales con nuestros pequeños. Los materiales son muy sencillos. Un palito. Usted verá si es el palo de la escoba, si es el cepillo de dientes o un palito de chuzo. Yo hoy traje un palito de chuzo. Este es como el recomendado, pero recordemos que nuestra creatividad puede ser mucha y como padres podemos ser muy, pero muy recursivos. Este palito de chuzo necesita una operación muy particular y ahí es donde viene nuestro segundo material y son las infaltables tijeras. Recordemos que las dinámicas, materiales, manualidades y cosas que manipulemos siempre deben ser coordinadas con un padre o un adulto responsable. Yo acostumbro a hacerle esto cuando trabajo con palitos de chuzo al palito, quitarle la punta porque nuestros pequeños pues pueden empezar a jugar con el palito y no queremos que esto se vaya a un ojo y tener un hijo pues sin un ojito pues nadie quiere tener eso en casa. Entonces es muy sencillo, retiramos la punta de nuestro palito y aquí les voy a presentar los otros materiales. Unos chinchecitos, unos chinches y hojas. Las hojas, si podemos tener esas hojas que tienen gráficos, ilustraciones, esas hojas de colores, lo hace mucho más divertido y llamativo, pero si no las tenemos podemos realizarlo con papel bond o hojas reciclables de esos documentos que seguramente tenemos ahí archivados en la casa que nunca más volvemos a revisar. La idea es pasar un momento alegre y divertido y no tener excusas para realizarlo. Entonces hoy voy a escoger una hojita de estas. A propósito, buscando por aquí en este material me encontré una fotografía y se las voy a enseñar. Cuando yo estaba en el jardín, estaba enojado, tenía rabia, estaba iracundo, porque a todos mis compañeritos les tomaron la foto y este elemento que ustedes ven aquí estaba paradito, pero justo cuando llego yo a la foto se cae y yo quería pararlo, pero no se paraba y se caía y se caía y ¡pam! La foto así, yo quedé ahí como el poncherazo. Pero miren, Jardín Infantil, Manzanares, en Kinder en 1985 y ahí tenía yo este material inédito para ustedes. Pues bien, vamos a realizar entonces nuestra manualidad y vamos a tomar una de las hojas y a esa hoja pues vamos a sacarle un cuadrito. El cuadrito es muy sencillo, tomando una de las puntas la llevamos hacia uno de los extremos para que estas líneas queden juntas y armamos una diagonal pero no estripamos, simplemente la dejamos así para marcar. Una vez marcamos el cuadro retiramos el exceso. Para eso entonces tenemos las tijeras y aquí ya retiramos el exceso. Este no lo vayan a botar porque esto servirá para cualquier otra cosa. Recordemos que estamos reciclando materiales y eso nos puede servir para muchas actividades más. Ahora tenemos un cuadrito. Este cuadrito vamos a hacerle cuatro cortes en cada esquina sin llegar hasta la mitad. No podemos llegar con las tijeras hasta la mitad porque entonces ahí perdemos el trabajo con la veleta. Entonces voy a cortar un poquito y apenas esté llegando a la mitad paro. Vamos entonces a cortar otra de las puntas. Uno, dos y tres. Apenas esté llegando casi que a la mitad paro. Y así con cada una de las esquinas. cortando casi que hasta la mitad para luego parar y poder hacer nuestra manualidad. Ahí las tenemos. Cuatro, como si nos quedara una cruz. Esto es una cruz de algunos escudos y ahí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a escoger el ladito por el cual queremos realizar nuestra veleta y tomamos una punta. Usted va a tomar una de las puntas y las va a llevar hasta el centro y le va a quedar algo más o menos así. Con una diagonal tocando la punta en el centro. Yo ya tomaría desde ya un chinchecito para que después no se complique mucho la pegada en el palito y es que a esa puntica yo ya le pongo el chinche. ¿Y qué va a pasar? Como cada lado tiene dos puntas, entonces tomamos una punta otra no una sí una no una sí una no y así las vamos entonces uniendo entonces con la otra que yo decido tomar vuelvo y le pego el chinche y ahí vemos una sí una no una sí una no esta sí la pego al chinche y la última la vamos a poner con el chinche esta es una forma más fácil de poder unirlas para no tener complicaciones a la hora de pegarlas ahora vamos a presionar hasta llegar al centro y traspasamos para que el chinchecito se pueda pegar a nuestro palito y para evitar accidentes pues yo no lo hago en el aire sino que dejo el palito reposado en esta mesa hago un poco de presión no mucha porque si el chinche queda muy presionado con la manualidad ella no va a poder girar y aquí como siempre como en cada una de mis manualidades empiezo yo a meterme en apuros pero tranquilos porque si algo quiero yo que aprendan de mi es la perseverancia porque el que persevera alcanza entonces voy a volver a intentar ponerle el palito entre más grueso sea el palito pues muchísimo mejor tenga mi paciencia es que se me dobló el chinche entonces vamos a hacer un cambio de último momento pero tranquilos porque yo fui muy previsivo en esta oportunidad y ya la tengo realizada pero quiero que el valor de la perseverancia esté en cada uno de nosotros vamos a cambiar de chinchecito y ahora sí vamos a intentar otra vez pegar ahora sí lo voy a levantar un poquito más y lo va a pegar ustedes qué dicen sale o no sale qué dice el equipo técnico lo lograré o no lo lograré este palo este palo me está haciendo la vida imposible voy a intentar otra y es lo siguiente a ver voy a intentar con otro palito es que ese se me desastilló mucho se me desastilló mucho bueno voy a hacer algo y es que ya no lo voy a poner así paradito sino que lo voy a poner así de ladito porque el palito me está astillando mucho y me está impidiendo realizar la manualidad pero manualidad que ahora sí la logramos mire me encanta cuando pasen estas cosas por cierto hombre prevenido vale por dos hombre prevenido vale por dos entonces la del directo nunca sale la que uno hace en el programa esa nunca sale pero la que uno hace sin afanes sin presiones con calma si sale entonces yo por eso tengo dos versiones de veleta que sería lo ideal yo voy a seguir perseverando pero miren uno la mueve y ella empieza entonces a hacer lo suyo si ustedes no se imaginan los pequeños como gozan cuando esto gira gira entonces yo al mío le canto el ventilador gira 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 el ventilador gira gira sin parar ustedes verán que canción le cantan pero créanme que el impacto con estas cosas que giran y más cuando ya uno no la mueve sino que el viento solo se encarga de hacerla girar es impresionante y miren la otra versión si el palito no digo como para pegarlo así paradito pues lo ponemos entonces de ladito y ahí también vamos a poder tener otra de las veletas que si yo la pienso a girar también entonces va a funcionar mientras le persevero a la que estamos realizando pues vamos a ver una de nuestras secciones que llama entre papás donde Hugo pues se metió en un apuro muy particular ay como esta bien hermosa mi preciosa mi lindura usted por qué mima tanto a Gertrudis Juan Pablo Valeria Hugo Valeria y la mimo porque es lo mejor que podemos hacer como papás darle amor cariño ternura constante decía el sabio Schopenhauer Juan Pablo que la paternidad mal ejercida sobre mimos sobre tus hijos puede ser como un caudal de un río que se puede desbordar pues déjame decirte amigo Hugo que Schopenhauer estaba equivocado porque antes yo me tengo que desbordar en amor hacia ella cierto mi amor cierto mi amor más bien cuéntame cómo está Mateo y Alicia Mateo lo tengo totalmente controlado Juan Pablo he estado leyendo me he estado doctrinando sobre la paternidad ejercida sabiamente debe estar tranquilo por ahí bien disciplinado y Alicia ni qué decir es la luz de mis ojos es como un astro es como un sol es como una luna es una muñequita oiga pero pero es una muñequita literal muñequita literal ay la niña Juan Pablo Mateo solta la niña bueno papi bueno hasta aquí en apuros espero que hayan disfrutado del programa así como yo disfruté de realizar estas manualidades y de aprender con nuestra invitada especial esperamos que cada apuro que tengan ustedes con sus hijos sea resuelto de la mejor manera siempre con amor siempre dando lo mejor de de ustedes de nosotros como padres porque estos niños llegaron al mundo fue para cambiar nuestras vidas y nosotros la de ellos nos vemos en un próximo programa mire entonces a jugar con mis veletas chao chau 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 ¡Gracias!